Los bolas son las bolas de barrio chaval Como extraño los días infelices La noche de amor que vivimos tú y yo Cuando nuestro amor parecía más y más Como las flores de mi jardín Florecía más y más De pronto nuestro amor en su marchita se terminó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Para la gente de los Estados Unidos México Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile Y toda España Sabor, sabor Sabor al mundo Música Tres ¿Cómo extraño los días infelices? La noche de amor que vivimos tú y yo Recuerdo, no decía Como la fe de mi jardín No decía más y más De pronto nuestro amor se terminó de marchitar Como la cara de mi jardín Se secara de tristeza y del olor Como nuestro amor ¡Ay, amor! 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 Quisiera volar donde estés Y es que te quiero Te quiero ¡Ay, amor! 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 Muchísimas gracias de verdad a todos los que se han conectado Un temita más y nos vamos, pasamos a retirarnos Desde el corazón Muy gracias de verdad Muy gracias de verdad por apoyarnos Todos los apoyos voluntarios Que nos han apoyado día a día Meses haciendo esta cosita tan importante para nosotros Y de verdad creo que esto no es fácil Esto no es fácil Aquí también estamos con los músicos También mi gran amigo Jorge se encuentra delicado Estamos aquí un poquito mal Pero haciendo alegrar a todo el mundo En las redes sociales que todo el mundo nos ve Diferentes países Gracias, mi gran amigo Lechner Las amistades bonitas que me han permitido su apoyo En Estados Unidos, en Argentina La gente también de Colombia También me estaba olvidando La gente de Ecuador